En los últimos años diversas instituciones realizaron trabajos de investigación y presentaron hipótesis sobre la degradación de los colores y contaminación del Parque Nacional Lagos de Montebello, suceso que inició de acuerdo a fuentes locales en el año 2002. El Parque Nacional Lagunas de Montebello se encuentra justo en donde inicia una importante estructura denominada localmente como Falla del Naranjo, una importante estructura geológica la cual se considera se segmentó en la Sierra Madre de Chiapas por empujes y esfuerzos que la Placa de Cocos provocó en la Placa del Caribe a través de millones de años en su proceso de formación. Es altamente probable que a través de la vasta red de sistemas de fallas geológicas de la región se haya manifestado en los lagos de Montebello durante los últimos 15 o 20 años la presencia de gases tóxicos como el azufre y metano entre otros, mismos que están participando en este proceso de decoloración y degradación. Los diferentes cuerpos de agua de este sistema hasta hace algunos años mostraban una notable gama de colores azul turquesa y de transparencia, sin embargo desde hace ya una década dichos cuerpos de agua se han visto impactados por una singular decoloración y adquisición de nuevas tonalidades de color verdoso y amarillentas, que pudieran señalar un marcado proceso de aumento de la concentración de clorofila, conocido como eutrofización superficial y un mayor incremento de turbiedad de los mismos en respuesta a los diferentes estímulos físico-químicos que el cambio climático global está generando en los diferentes paisajes de México. Con información de Marco Antonio Penagos Villar, Ultimátum Digital.